¿Dónde hemos escuchado? Siempre hemos escuchado esta palabra, el mal se paga con mal y el bien se paga con bien. Las cosas malas que tú hagas en la vida, siempre, algunas veces sale muy bien, pero en algunas otras veces sale el mal. Entonces no hay que lamentarse de que por qué a mí, que por qué, que me pasan estas cosas. Cuando uno se está quedando así, uno tiene que sentarse y pensar, qué malo hiciste con la vida que ahora lo estás pagando. Lo mismo que el bien, cuando tú haces cosas buenas y sigues haciendo las cosas buenas, pero algo te sale mal. No te fijas, sigue para adelante, porque llegará el día que verá las recompensas de las cosas buenas que tú haces en la vida. Traigo esta pequeña reflexión porque vi un caso tan lamentable, donde un hombre por maldad le tiró el carro a un perro. Y el perro quedó así todo paralizado, tan triste, que a los pocos días el perro se murió. Y el hombre pensó que había hecho algo malo, que se había quitado el perro de la vecina, que hacía escándalo y todas esas cosas. Y el hombre feliz, pero después Dios le mandó la factura. Como a los tres, cuatro años el hombre tuvo un accidente bien grave y hasta el sol de hoy está en silla de ruedas. Entonces esta reflexión te la traigo para que hagamos el bien y no hagamos el mal. Porque cada vez que nosotros hacemos el bien, Dios nos recompensará grandemente. Dios siempre nos tendrá en un lugar alto, donde no dejará que nadie nos lastime, que nadie nos haga daño. Pero si estamos haciendo el mal al tiempo, tú verás a ver que eso es el cargo de Dios, de cobrar la factura. Tú que estás ahí, comparte. Hay personas que necesitan escuchar ese mensaje. Hay personas malas que aunque uno no las haga entender de que están haciendo el mal, entonces hay que orar por ellas y ponérselas en manos de Dios, que Dios sí le hace saber y le hace entender que lo que está haciendo es mal. Entonces no nos quejemos cuando las cosas están mal, que por qué a mí, que yo, que tal. Dios tate un cuaderno, un libro, donde tú puedas anotar todo lo malo que has hecho y todo lo bueno que has hecho. Y vas a ver para que veas tú, que vas a ver la luz del día. Bueno pues, se me cuida, lo quiero mucho, compartan este mensaje. Es para aprender, ir aprendiendo que la vida es una sola. Amén. Amén. Amén.